Camaleón es la muestra de ADN de un Merlini Sapien del planeta Sauria en el Omnitrix. Su nombre en Hispanoamérica y España, Camaleón, hace referencia al animal terrestre del mismo nombre en el que basa su apariencia y poderes, el Camaleón. Su nombre en inglés, Camilien, proviene de la combinación de las palabras inglesas Camilion, Camaleón y Alien, Alienígena. En cuanto a su nombre de especie se teoriza que proviene de Merlín el famoso mago que tenía un alto conocimiento de la invisibilidad y ocultamiento, y Sapien, sabio o pensante. El nombre de su planeta Sauria deriva del término para referirse a los réptiles. Camaleón y en general los Merlini Sapiens tiene un cuerpo delgado que se asemeja a una gran salamandra púrpura con manchas de camuflaje púrpura más oscuro en todo el cuerpo y una cola corta. Lleva un casco negro con tres lentes triangulares de colores, siendo el izquierdo azul, el derecho rojo y el medio verde, que ocultan sus tres ojos. El casco también tiene una aleta en forma de púas en la parte posterior de la cabeza. Tiene manos con cuatro dedos y tres dedos en sus pies de rana. También tiene una boca ancha con dientes afilados. En Omniverse pudimos observar una hembra o mujer de esta especie, y mientras que los machos tienen ojos rojos, verdes y azules, las hembras tienen uno amarillo, uno magenta y uno cian. Además las hembras Merlín y Sapien son más humanoides que los machos. El camaleón negativo es una excepción de albido, ya que sus ojos son todos rojos. Camaleón lleva el símbolo del Ultimatrix en el pecho. La principal habilidad de camaleón es su camuflaje, ya que es capaz de mezclarse con el color de su entorno con tanta eficacia que parece invisible. Camaleón es muy ágil, rápido, flexible y puede escalar paredes y arrastrarse por el suelo con facilidad. También tiene dientes afilados y garras. El cuerpo de camaleón es muy resbaladizo y suave, lo que lo hace muy difícil de agarrar. Camaleón tiene una púa negra larga y retráctil que puede salir de la punta de su cola. Esta hazaña fue demostrada exclusivamente por el prisionero 775. Camaleón tiene una fuerza mejorada, suficiente para empujar un automóvil y un camión enorme a varios metros de distancia y derrotar a un Bulpimancer en la batalla. También es lo suficientemente resistente como para soportar ser arrojado contra un automóvil. Ambas hazañas solo fueron demostradas por el prisionero 775 por lo que se cree que solo se logra con entrenamiento por la edad. Sin embargo las hembras también han demostrado tener cierto nivel de combate y uso de equipo tecnológico. Como debilidades se sabe que camaleón y su especie puede ser fácilmente rastreada por Bulpimancers usando sus sentidos mejorados. También puede ser rastreado por anoditas a través de su maná. Aunque camaleón parece volverse invisible cuando se camufla, en realidad solo cambia de color. En consecuencia, aún se puede ver su sombra y cualquier lugar lleno de demasiadas luces brillantes puede ser una desventaja, como se demostró con el prisionero 775. El camuflaje de camaleón también puede volverse inútil si lleva algo o está cubierto con otro material, como polvo o aceite, como se demostró con Subdora. Camaleón apareció por primera vez en el prisionero 775 No Está, donde fue obtenido escaneando el ADN del prisionero 775 y probado por Ben. Entre sus curiosidades encontramos que camaleón habla con un ligero acento alemán. En el doblaje inglés, cuando Ben se transformó por primera vez en camaleón, nombró a la forma Woubarquil como una broma. Eventualmente comenzó a usar el nombre real del alienígena a partir de la noche de la pesadilla viviente. Para el doblaje latino, Ben nunca realizó dicha broma. Para el doblaje de España, Ben nombró a camaleón como exagerado. En el universo versus Tennyson, inicialmente se planeó que Ben usaría a camaleón para espiar a Chazmuth, pero finalmente se abandonó toda la escena cuando se cambió la historia y camaleón nunca apareció. Como resultado de esto, camaleón y Fast Track son los únicos extraterrestres normales introducidos en supremacía alienígena que no aparecen en Omniverse. Camaleón se reveló en una imagen publicada en la página de Facebook de Ben 10 el 17 de abril de 2011, como recompensa por llegar a un millón de fanáticos. Se parece bastante a Randall de Monstersink, y el gato Rison de Alicia en el País de las Maravillas, ya que ellos tienen las mismas habilidades. Cuando camaleón desaparece lo último en hacerse invisible es su boca, como el gato Rison. El prisionero 775 no es un alien malo, solo tenía resentimiento contra el coronel Rozum porque lo encerró en la tierra y por eso este no pudo defender a su familia. Curiosamente ambas apariciones de un Merlin y Sapien han actuado como villanos. El nombre de esta especie se parece mucho al del mago Merlin que dominaba la invisibilidad. El color de los ojos de los machos, rojo, verde, azul son los colores primarios de la luz, mientras que los de las hembras, magenta, amarillo, cian son los colores primarios en los pigmentos. Nadie sabe cómo luce su planeta porque es imposible de encontrar debido a que es invisible a la vista de la mayoría de seres, solo podría ser rastreado por medio de un Merlin y Sapien pero no podrían verlo. A pesar de sus poderes de invisibilidad, los Merlin y Sapiens no pueden ver a otros seres capaces de volverse invisibles, como los ectonurites. Los ojos de un Merlin y Sapien, de diferente color, le permiten ver en diferentes espectros, por lo que puede ver a otros Merlin y Sapiens incluso cuando es invisible. Son una de las especies con un grado alto de desarrollo de la vista. Y bueno, esto es todo lo que se sabe de Camaleón y los Merlin y Sapiens. Ahora dime, ¿qué piensas tú de este alien? Déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.